hola familia regresamos con otro vídeo de spark tycoon vamos a hablar tal vez de algunas estrategias algunos consejos que me han dado algunos miembros del barrio especialmente lío y mission money ellos dos también entrados en esto y ya son todas unas ballenas en el spark tycoon me han recomendado que con mis recursos cuando los venda con lo que me den siga abriendo nodos por ejemplo yo que tengo muchos edificios se me haría muy fácil pagar los 1500 creo que son por abrir nodos en todos en edificios para que siga creando recursos en esos nodos se me hace buena estrategia porque todo el mundo está entrado en esto pero la verdad no sé si tengo el tiempo para dedicarle el tiempo necesario al juego no sé si aún todavía tenemos un poquito de fomo en el juego y muchos jugadores están comprando los recursos y tal vez voy a aprovechar para vender estos recursos voy a poner estos recursos a la venta a ver cuánto podemos vender en un ratito los va a vender al piso para ver qué tanto nos dan tengo 491 en mi balance vendí un el recurso de laboratorio no me acuerdo bien cómo se llama el de 20 investigaciones vendí uno ayer en la noche lo vendía al piso y se vendió rápido pero antes que continuemos familiar no se les olvide que tenemos un sorteo por el twitter en el último vídeo que subí del color up estamos regalando marcadores de tesoros créanme que esto me está dando resultados más de lo que me esperaba por ejemplo puse uno de estos marcadores en esta propiedad aquí en santa clara lo que está pasando es que muchos jugadores como están jugando al spark tycoon y buscan propiedades que sean fáciles de encontrar el mapa para visitarlos muchas veces y miren tengo muchas visitas de este mismo jugador no sé quién es pero dejen les muestro las ganancias y en un momento regresamos al spark tycoon como pueden ver ya tenemos 2050 upex ganancia en 10 días familia muchos de ustedes van a decir que eso no es nada pero muchas veces tenemos a los jugadores nuevos que llegan al barrio están preguntando cómo puedo sacarle ganancia al juego les enseñamos cómo hacerle spark tycoon ahora estamos enseñándoles cómo hacer esto de los marcadores de tesoros tal vez crean que no es mucho en 10 días pero cuando yo estaba en chicago cuando sacaron chicago me acuerdo que ganaba a la semana como 5000 upex en mis ingresos pasivos así es que cada 67 días me compraba una nueva propiedad de 3000 upex algo así 3500 upex en ese entonces en chicago lo que valían y después de un par de meses ya compraba una propiedad cada cuatro días después de cinco meses ya me compraba una propiedad cada tres días porque estos upex que me ganaba los invertí en otra propiedad y con esos ingresos puedo seguir comprando más propiedades recuerden que vamos a tener unos sorteos donde vamos a regalar un total de 20 marcadores así es que no se les olvide ver el vídeo con las inscripciones que es lo que tienen que hacer los retweets y todo eso los post para que puedan participar en estos sorteos que haremos tal vez la próxima semana ya se vinieron mis este mis recursos y como pueden ver ya me gané que 28 mil upex claro que le voy a perder otros casi 3000 cuando quieras sacar esto como les digo lío y me suman y me dice que compren que desbloquee más nodos con este dinero para poder seguir creando más recursos en el momento solamente tengo uno dos tres no tengo siete molinos de energía tengo uno de madera y tengo uno de la mina de los minerales aún no sé qué voy a hacer familia la verdad no nos no sé si quiero sacar estos upex lo que quiero es seguir comprando en winnerka ya subió el piso entonces tal vez con esto alcanza para comprar casi tres propiedades más en winnerka les recomiendo y le estamos recomendando en el barrio que se metan a esto del spark tycoon hay unos que todavía no se meten o todavía tienen dudas ahí estamos en el barrio por si tiene alguna pregunta messi mani y lío nos han estado ayudando muchísimo con esto mil gracias lío y messi mani por responder las preguntas de los miembros porque la verdad ustedes están a otro nivel bueno familia mil gracias por ver el vídeo por acompañarme recuerden ahora más que nunca que es un poquito más difícil sacarle ganancia al juego tenemos que dedicarle tiempo al juego creo que un poquito más que antes pero más que nada aprovechar estas oportunidades que el juego nos da tenemos que aprovechar para sacarle ganancia cualquier pregunta familia estamos allá en el disco del barrio con mucho gusto los ayudamos no se les olvide participar en los sorteos vamos a tener otros sorteos próximamente también estamos trabajando en esos vídeos tal vez con esos nfts que regalemos en estas semanas que vienen pueden sacarle un poquito más de ganancia al juego al venderlos así para que les ayude a crecer pero que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso